Hola, hola mis hermosos, soy París Aguilar, cantante venezolana radicada en México. Estoy muy feliz de poder compartir con el Guadalajara Pride a través de este movimiento digital como lo es Arcadia. Gracias Luis Herre por incluirme en este proyecto tan maravilloso y poder representar a mi comunidad trans. Con mucho cariño espero llegar con mi voz a todos sus corazones y que vive el orgullo. ¡Gracias! Estoy en casa, sentada sin poder decir lo que siento, cansada de esta confusión. Y aún sin tus manos, tocando, acariciando mi cuerpo, explorando, explorando, aquello ya he dormido en mí. Y respiro al pensar tu calor en mi piel, soñando con volver a verte. Besar y toquetear nuestros dos, descubrir el sabor de sentir a mi mujer. Esto no es el final, acaba de empezar, cuerpo a cuerpo. Te escondiré el sabor, sabe a mi mujer y a pasión. Cinco minutos al amanecer. 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 Y respiro el pensar, tu calor y mi piel Soñando con volver a ver y te Besar y toquetear los dos, descubrir el sabor Descendir a mi mujer, esto no es el final Acaba de pensar, por poco el cuerpo Desfundir el sabor, sabrán que la pasión Cinco minutos al amanecer 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 Cinco minutos al amanecer